Ay, ya, te llevo viste No soy nada, niño, brujo LVLC, primo Que si te vas Más tranquilo me quedo sin ti Si te vas No me casas que ya te lo digo Que si te vas Más tranquilo me quedo sin ti Si te vas Que si te vas Que si te vas Más tranquilo me quedo sin ti Más tiempo a pensar Pasar ese piso a mi camino y no quiero más na' Lo llevo juntita a la piel que no voy a olvidar Que si te vas Que si te vas Más tranquilo me quedo sin ti Tengo más tiempo a pensar Pasar ese piso a mi camino y no quiero más na' Lo llevo juntita a la piel que no voy a olvidar Que si te vas Que si te vas Mismo los días de después me quedo en el sofá Dormido de darme la tanta viendo al cannaval Que si te vas Vuelvo a mi mismo que no estuve yo Pero que va Pero que va Bueno da igual No me quedo hasta el rato contigo y alguna verdad Yo espero que tú en tu camino llegue hasta el final Nos volvamos a encontrar Nos volvamos a encontrar Bueno da igual Pero que va Pero que va Que si te vas La verdad es que me duele un poquillo pero si ya está Nos teníamos los mismos objetivos Yo quería volar Ella quería ganar No hay na' que pensar La dejo ganar Que si te vas Más tranquilo me quedo sin ti Gó más tiempo a pensar Pasa a veces piso a mi camino y no quiero más na' Lo llevo juntita a la piel que no voy a olvidar Que si te vas Que si te vas Más tranquilo me quedo sin ti Gó más tiempo a pensar Pasa a veces piso a mi camino y no quiero más na' Lo llevo juntita a la piel que no voy a olvidar Que si te vas Que si te vas Pero si te quedas me quedo sin ti, jamás tiempo a pensar Ya me echó el pecho en mi camino y no quiero más nada No llevo cositas a la piel y es que no voy a olvidar Que si te vas, que si te vas